Poema de Diabla Que canta leyendas guanches Y a nuestra lucha canaria El barricón de Eribe Por la Canaria Loreto Valen por fuerte ventura Por Lanzarote Carmelo Polito grita la palma El pollito dice hierro Que buen equipo de lucha Al quien fuera como ellos Todos grandes luchadores Para defender lo nuestro Alignación que presenta el club de lucha Rosario Estación de Servicios El Mirador Kevin Gacosta Agustín González Ollo de la Candelaria Tomás del Toro Ángel Luis El chamo Pedro Gutiérrez Juan Pedro León Carlos Peraza Víctor González Francisco González Leandro Díaz Jonathan Herrera El capitán Carlos Peraza Mandador Juan Luis Santana El árbitro Pablo González Saludos cordiales Amigos telespectadores Desde Valle Guerra Les saludamos a todos ustedes A través de las cámaras de Mírame la televisión De las Islas Canarias En nuestro deporte La lucha canaria Hoy asistimos A la primera categoría En esta tercera jornada De la Copa Cabildo de Tenerife Hoy estamos En el terrero de lucha José Gutiérrez Echabal Primero Aquí estamos En este terrero de lucha Donde hoy se va a disputar La tercera jornada Como decíamos Ante el club de lucha Chimbésque Estación de Servicios El Gomero Vamos a saludar A nuestros invitados Hoy de mesa Los cuales pues hemos disfrutado En jornadas anteriores A mi izquierda A la derecha De su pantalla Nicolás Alonso Muy buenas noches Nicolás Buenas noches De nuevo con nosotros Bueno si Vamos a ver Una buena lucha Y esperemos Que los luchadores Den espectáculo Salvador García Chaval Quinto Muy buenas noches Hola buenas noches Estamos en tu municipio En tu pueblo Si otra vez estamos aquí Vamos a ver Si Si vemos esta noche Una buena luchada Y que puedan disfrutar Los telespectadores de ella Bueno nosotros vamos a A que nos Dedique unos minutos El presidente Del club de lucha Rosario Estación de servicios El mirador El amigo Miguel Barrera Buenas noches Miguel Hola buenas noches Hemos celebrado Recientemente El 75 aniversario De este club De lucha Que podemos decir De este acto De este día Donde juntos Celebramos el 75 aniversario Miguel Bueno Decir que realmente Fue un éxito De la organización De la federación Que quiso también Porque como cumple Ellos también 75 años Quería reconocer Los 75 años También del club La verdad que Es de agradecerle El acto que hicieron Porque creo que salió Bastante bien Y nada Es el primero De todos los actos Que tenemos este año Que tenemos varios Y que a lo largo del año Se irán comunicando Y esperemos que se abra Todo como es No cabe duda Miguel Que hablamos de un club De lucha Donde por reseña Ya es uno de los Que llevan la reseña Aquí en la isla De Tenerife Pero podemos decir Que el inicio De esta temporada Bueno Como la estás viendo La estoy viendo Bien Pero creo que Tenerife hay una buena Liga de primera Creo que todos los equipos Están dispuestos A perder y ganar Y los resultados Se verán al final Porque creo que Va a ser muy reñida la liga Y esperemos que estemos Nosotros en los puestos altos Máximo mandatario Del club de lucha Rosario Un mensaje para toda Canaria De este club Y a todos los Seguidores aficionados Y sobre todo Miguel Muy importante A tu directiva A la directiva Le quiero dar las gracias Por esto Ya son 10 años Que llevamos aquí Pero el mensaje Que tengo para toda La afición ganaria Es que acude a los terrenos Que sin ellos Con mucho que apoyen Las administraciones Y los patrocinadores Que son muy importantes Pero sin los Sin los espectadores Que vienen a ver la lucha Es imposible Lo que hay que ir a los terrenos Para poder sacar Esto adelante de todo Pues hablando De los patrocinadores Nosotros que queremos Hacer reseña En esta ocasión A Isidro Dorta El de la Bandería Amara Noche fantástica Salvador De nuevo Aquí en este Terrero de lucha Un terrero Entrañable De Valle Guerra Sí, bueno El tiempo se ha quedado Hoy bueno Durante todo el día El encuentro es atractivo Dos equipos igualados Y con buenos luchadores En su fila Y esperemos que Que se vea Una buena noche De lucha Disfrutamos La pasada En Tegueste Nicolás Hoy estamos en Valle Guerra Cerquita Muy cerquita De un lado a otro Bueno Son dos sitios De buenos luchadores Y de mucha afición A la lucha Donde han salido Muchos puntales Y luchadores destacados Nicolás Nicolás es un hombre Que después de que Dejó el arbitraje Pues no se pierde una lucha La vemos en todas En Valle Guerra En Tegueste En Huamaza En Llano del Moro En todas las zonas Se le ve siempre A disfrutar Esperando Gozar de buenos encuentros Y disfrutar De lo que él ha vivido Durante toda su vida ¿No? Ahí tenemos A Domingo Hernández Sierra Presidente de honor De este De este club Domingo fue Un colaborador Vamos Importante Hizo una labor Encomiable Durante muchos años Era el que se encargaba De estar en la entrada En la taquilla Y de recoger las entradas Y siempre disponíamos De él para cualquier cosa Pero Nunca nos falló Estuvo muchos años Muchos años Al servicio del club De lucha Rosario Y se le nombró Pues presidente de honor Pues comenzamos Salvador Comenzamos La brega La primera Sobre todo Pues para nuestro Nuestra cantera Nuestros juveniles Sí La primera agarrada Entre estos dos juveniles Yare Yare Que procede De un equipo De La Palma Y el Yardio Valleguerra No No sé el nombre Yare Pérez Yare Pérez De la isla De La Palma Una isla Que también ha portado Mucho en nuestra En nuestro deporte Salvador Si Bueno La Palma Es una isla De grandes luchadores De muy buenos luchadores Y trabajando muy bien La base En estos últimos años Sobre todo La base ha sido Su Su principal fuerza Hubo unos años También allá En los años 60 Donde lo mejor De la lucha Estaba en La Palma Lo mejor de la lucha En las siete islas canarias No Luego ya Pues se vino a Tenerife Los años 62 Los luchadores palmeros Y todos De las islas Que estaban allá Se vinieron a Tenerife Y hace unos años Que La Palma Pues viene trabajando Muy bien la cantera Agarrada a favor De esta primera brega Para el Chimbés Que Por desvío Yare Pérez Derribó al luchador Del Rosario Bueno Ahí tenemos Otro juvenil A Héctor Quintero Por el Chimbés Que Si En teoría Son dos estilistas Carlos Peraza Y Héctor Quintero Creo que se van a ver Buenas agarradas Y vamos a ver Ya han empezado Posiciones bajas Un poquito encontrados Pero Los dos saben Luchar muy bien Y Yo creo que van a dar Van a dar un buen Espectáculo Tenemos a un senior Ante un juvenil Bueno De juveniles Se ha visto mucho Salvador Tú tienes mucha experiencia También Sí Bueno Es juvenil Pero Es juvenil Muy bueno Estos juveniles Ya en primera Dan bastante que ser Es juvenil De primer año Y es una buena Progresión Es un luchador Que si no tiene lesiones Y sigue Como va Puede llegar Muy alto En la lucha Bueno Como ustedes pueden Han podido presenciar En las palabras En un lugar De mesa de comentaristas Bueno Y como no También veían Ustedes ahí Al patrocinador Oficial A don Isidro Dorta En esas imágenes De la bandería Mara Recogiendo Ese reconocimiento Que es muy importante Los patrocinadores Sobre todo Los patrocinadores Salvador Sí Es muy importante Ellos son los que Han mantenido A los equipos En estos últimos años ¿No? Estos años de crisis La afición Se vio un poco Mermada Pues han sido Los patrocinadores De todos los equipos Especialmente Don Isidro Que ha patrocinado A varios equipos El que ha mantenido Sobre todo Aquí en el Valle La lucha En la máxima categoría ¿No? Bueno Estilista Sí Lo ha intentado Ahora de media cadera Héctor Y se ha defendido Carlos Antes lo intentó Carlos de Viradilla Estuvo a punto También de caer Y ahora pues nada Sigue intentándolo Héctor Ya están al borde Del terrero Y vuelven de nuevo Al centro ¿Cómo lo ves Nicolás? Carlos muy encontrado Para luchar con Héctor Héctor lo va a tener Difícil para tirarlo Porque Carlos Tiene una colocación baja Y Héctor lucha Por el muslo ¿No? Entonces le va a costar Coger el muslo Para tirar a Carlos En preparación Podemos decir Que están igualados ¿No? En la preparación Pero la experiencia Vale mucho Sí Lo que pasa Que Héctor va para arriba Y Carlos está ahí Ya lleva unos añitos En primera Y está mantenido Y Héctor es el que está Progresando ¿No? Exactamente Bueno Disfrutando amigos Teleespectadores En esta tercera jornada De la categoría De primera En la isla De Tenerife Hoy estamos En el terreno De lucha En Valle Guerra José Gutiérrez Chaval La saga De los chavales Salvador Que es muy importante Resaltarla Es muy importante Bueno Ha tenido Bueno Bueno Ha tenido Sus años De éxito Y de lucha Aquí en el pueblo Eso es importante Como todas Y no olvidarse Y no olvidarse ¿Verdad Nicolás? Aquí en el pueblo La lucha va de saga ¿No? Gutiérrez Ledesma Chavales Chicharro González Méndez Son muchas las familias Normalmente Es de donde están Los luchadores Porque se vive en la casa Se vive desde pequeño El luchador Lo decías Lo decías Lo decías a Raúl Sí señor Lo va a encontrar Muy difícil Y de hecho Bueno Así ha sido Por garabato Carlos le da la primera A esto González Lo ha aprovechado bien Un momento Se le puso de pie Y por el garabato Lo ha llevado A la arena ¿No? Carlos es de otra familia De luchadores De los González Primo de Kiko González El nieto de Alejo González Que fue uno de los grandes Del Rosario De los años 60 Y bueno Lleva la lucha En la sangre Y ahí está Ahí le vemos ya Durante varios años Defendiendo los colores Del Rosario ¿No? Vámonos a la tercera brega Primera para estos dos luchadores Muy Muy competitiva ¿Eh? Para ambos Bueno Sí Ahí están tanteándose Este chico Del Chimbés Que es muy fuerte Y lo veo superior Al viguador de Valleguerra Si el viguador de Valleguerra No se baja un poquito Por encima Creo que lo tiene muy difícil Ahí lo vemos La ayuda de Burra O Pardelera Ahí la tenemos Se le aguanta bien El liguador del Chimbés Y ahora pues Volverán de nuevo A la posición de brega Correcta ¿No? Ha hecho Un frente Míralo Me vuelvo otra vez De Burra En defensa de una cadera Pero ahí es muy difícil Bueno Bueno Lo ha levantado Con la Burra trabada Y lo ha partido Para Para el suelo ¿No? Se veía venir Salvador Nicolás Se veía venir Se veía venir Se ve la superioridad Bueno Y le va por una Burra Por fuera Que favorece El liguador Segunda agarrada Segunda brega Para Yare Pérez Nosotros disfrutando Cada semana A través de Mírame La televisión De las Islas Canarias Amigos telespectadores Llevándole a todos ustedes Pues El buen quehacer A través de nuestro deporte Una primera Está muy pasivo Creo que ahorita Le va a caer La primera monetación Si no lucha en algo Bueno De eso usted sabe mucho Don Nicolás El luchador del Quimbes Que le dio la primera Y ahora pues Está esperando Que sea el del Rosario El que luche Yo creo que el del Quimbes Que es superior Pero no quiere arriesgar De momento Quiere aguantar Y que lo intente El del Rosario Vamos a ver El árbitro hoy Don Pablo González Ahí está Bueno Ha sonado El pito Lo que ha ocurrido Después de sonar el pito No vale nada 30 segundos Para concluir La segunda Brega De estos dos luchadores La primera Era a favor De Luchador del Quimbes Que de Yare Que curioso Salvador Comentándome Semanas atrás El amigo Nicolás Nacido En Tegueste Y nunca Luchó En Tegueste Nunca Yo lo hacía Nacido en las canteras Normalmente Recuerdo luchando En las canteras Y viviendo en las canteras Pero no sabía Que había nacido En Tegueste Ay Empecé a luchar En el naranjo Las Mercedes 24 años Luchando Bueno Primera Súbese tanto En el marcador Queda eliminado El luchador Del Club de lucha Rosario Por un cachillo Por un cachillo Por fuera Con las dos mangas Del pantalón Lo ha llevado A la arena Y se anota El primer tanto Para Para el equipo Del visitante Para el Chimbésque Área de servicio El Gomero El Chimbésque De la zona sur De la isla de Tenerife San Miguel Que por ahí Por esas tierras Estaremos Dentro de un par De semanitas Héctor Ahora se lo juzgará Tocapito Porque es un luchador De Tocapito ¿Tú crees? Me ha extrañado Que haya aguantado Tanto Sin ir a luchador Es que son De posiciones bajas ¿No? Carlos lucha Muy bajo Más bajo que Héctor Y ahí lo tiene complicado Para entrarle ¿No? Ahí estamos Defendiendo Carlos Muy bien Claro Y Carlos Ahora va a ir A la defensiva También Intentar Otra oportunidad Y si tiene Le han dado Una molestación Posiciona Ante la lamentaria Cabeza A Carlos Pero él va a seguir Luchando En esa posición Baja Para Para intentar Sorprender A Héctor ¿No? No podemos Salir de la Línea Aunque muchas De las veces Salvador Lo decíamos También el otro día Justamente Aquí en este mismo Terrero Las líneas Son muy importantes Tenerlas visibles ¿No? Sí hombre Claro Depende Depende De donde caiga El luchador Cuando estén Luchando ya En los límites Del terrero Porque si el luchador Cae con alguna parte Del cuerpo Dentro de alguna De las líneas La lucha es válida Si cae totalmente Fuera Pues la lucha Debe ser invalidada Por el árbitro Por eso deben De estar bien Marcadas las líneas Para evitar problemas Y evitar dudas ¿No? Público Espejante Aquí en este Terrero de lucha Valle Guerra Terrero Donde Pues han pasado Muchísimos Buenos luchadores No solamente De este lugar Sino De tantos Que han visitado El club De lucha Rosario 75 Aniversario Lo celebramos Junto A través De esta Pantalla Y Teníamos Como no La ocasión Anteriormente De hablar Con su Presidente Miguel Barrera Y estamos Encantadísimos De estar aquí En este Terrero de lucha José Gutiérrez Chaval Ha sido Amonestado El luchador Del Team Vez Que se quedó Suelto Y Puso la retenida Como se dice Normalmente Para volver A agarrar De nuevo Le quedan 38 segundos Para intentarlo Lo quiere hacer A toque de pito Y Carlos Pues se le está Defendiendo Bastante bien Con esa posición Baja Le es difícil A esto Sacarlo Para arriba Lucha Lucha muy bajo Carlos Muy bajo Su posición Su posición De lucha Siempre es baja Y bueno Y ahí mira Bueno Queda eliminado Pues Héctor Quintero En esa segunda Favor Para Carlos Peraza Súbese tanto El marcador 1 a 1 Con esa posición Baja Cuando Héctor Se levanta Para intentarlo Sacarlo De su bajo De cadera Pues Carlos Le ha entrado De garabato Las dos veces Y lo ha llevado A la arena Le cae mal Le cae mal A Héctor En esa posición De Carlos Hizo Carlos Un punto muy importante Muy importante Porque Héctor Porque Héctor Es uno de los luchadores Que siempre quitan Un par de ellos Del equipo contrario Yo he visto Héctor Quitar hasta 5 Hizo 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 Traspié Fácilmente El luchador Del team Que se impone En la segunda Poniendo de nuevo 1 a 2 En el marcador Como bien decía Salvador García Súbese tanto En el marcador Uno Para el equipo Locado Club de lucha Rosario Estación de servicios El mirador Dos Para el chimbesque Pues ahí haré Que continúa Por el chimbesque Estación de servicios Se le enfrenta ahora Fran González Transmitir un cordialísimo saludo A don Ramón Herrera Que también sigue Estas transmisiones Él es El propietario De la estación de servicios El gomero Y el patrocinador oficial Del club de lucha Chinbesque De San Miguel Pues para don Ramón Y toda su familia Ahí están tanteándose Fran y Aré Ya ha recibido la primera Amonestación Porque no No han acometido A ver si esta amonestación Les obliga un poquito más A luchar Es importante mover la silla ¿Verdad Salvador De Nicolás? Los luchadores No están arriesgando nada Y yo lo que creo Que no No arriesgan Para no caer Que no arriesgan Ni caer Ni tumba Ahora se ha quedado Ya resuelto Es un momento Que tendría Fran Para aprovechar Y poder ir a por él 20 segundos Para concluir Pero bueno No están arriesgando nada Con lo cual va O los amonesta Pablo O va a terminar nula Esta primera agarrada Amonestación Al luchador Del Rosario 5 segundos Yo más bien creo Que esto va a ser Agarrada separada Esta ya creo Que el tiempo se le falla Ahí estamos Suena el tiempo Salvador Sí Primera separada No han hecho Prácticamente nada Fran tiene dos amonestaciones Ahora tiene que tener cuidado Tiene que arriesgar En la segunda Porque tiene una amonestación Más que Yaré Y vamos a ver Lo que sucede Pasamos A la primera carrera Carlos Peraza Por el Rosario Hay un momento Por el quinto Peraza Bueno que no hubo Carlos Peraza Carlos Peraza Con el que Procede Del llano Moro Yano Moro Que recibe En esta jornada En esta tercera jornada Al club de lucha Tegueste Club de lucha Tegueste Que hasta el momento Ocupa ese primer puesto De la clasificación Salvador Sí bueno Tiene dos luchas Rosario solo ha hecho una Y el Tegueste Es el único equipo Que ha ganado las dos De momento va bien Tiene un buen equipo Un muy buen equipo Y sorpresas Pueden haber muy pocas Con el Tegueste Estamos al inicio De esta temporada Pueden haber mucha variación En cuanto A mejorar Algunos de los siete Que tenemos En esta primera categoría Hay equipos que pueden mejorar Porque están más parejos Pero hay otros Que tienen muy poco Poco equipo Para la competición Viendo las plantillas De todos los equipos El Tegueste Tiene una super plantilla Y es llamado Hasta la arriba Puede Que puede perder Algún encuentro Pero Es muy difícil Es muy difícil Porque tiene un equipo Muy parejo Desde abajo Hasta arriba Lo que ocurre también Salvador Que hay que contar También con las lesiones De los luchadores Eso es importante También Que no hay que descartar Hombre sí Hay que tener Tener suerte A lo largo de la temporada Mira Al Quimbesque hoy Pues le falta Raúl González Exactamente Una lesión de Raúl Le ha impedido Estar hoy aquí Es una baja sensible La va a notar bastante Porque Raúl En la zona alta Es un hombre muy importante Para el Quimbesque Normalmente Le suele pasar A casi todos los equipos A lo largo de la temporada Suele venir alguna lesión Y cuando es arriba En la zona alta Es donde más se notan Raúl González Lesionado Destacado A Del Chimbesque Área de Servicios El Gomero Luz de lucha El Rosario Estación de Servicios El Mirador Fundado nada más Y nada menos Que en 1943 Ya es mucho Nicolás Son ya Muchos años En la lucha Muy bien Ahí tenemos de nuevo A Carlos Carlos Peraza Y le ha entrado Por un garabato Y en vez de para detrás Como conector Lo ha partido Hacia adelante ¿No? Y lo ha sorprendido En esta primera agarrada Al luchador del Quimbesque Aimi Aimi Prietos Bueno Daniel Luis Un juvenil Este chico del Rosario Es de la cantera El Maninidra De Gran Canaria Y es un buen luchador Lucha por el izquierdo Los luchadores izquierdos Son encontrados Y ahí por un atronchado Al izquierdo Pues le ha dado La primera Con relativa facilidad Esta primera Que fue separada Nos vamos a ver Lo que ocurre En la segunda Bien En esta segunda Es Fran El que tiene que luchar Tiene dos amonestaciones Yaré Tiene solo una Y esta ya Es la definitiva Agarrada Así que Fran Tiene que arriesgar Para poder intentar Derribar a su contrario O al menos Buscar una amonestación Que le Iguale la La agarrada ¿No? Yared Pérez Otro juvenil De la cantera Del Chimbésque Del San Miguel Diabona Bueno Es de la cantera Del Tazacorte ¿No? Bueno Ya Estamos hablando Ahora mismo Que nos viene De los juveniles Ya, ya, ya Sí Proviene de la isla De La Palma Como bien Comentábamos Que muy bueno Muy bueno Luchadores Bueno Bueno, perfecto Media cadena de Fran Tenía que arriesgar Al rigor Sí señor Y al final Muy ajustada Pero Se lo ha llevado Hasta la arena Casi al límite Al límite Pues Súbese tanto En el marcador Y así empatan Dos a dos Lo tenía muy difícil Pero lo resolvió bien Pues segunda agarrada Ya entre Aimi Prieto Del Kimbesque Y Carlos Peraza Por el Rosario La primera favorable A Carlos Peraza Carlos Como confecciona La brega Salvador Es un luchador De posición baja Él no puede agarrar alto Porque Es increíble Le da facilidades Al contrario Entonces su posición es baja Siempre Y en esa posición baja Es muy difícil de sacarlo ¿No? Y claro Cuando los luchadores Van a por él Puede entrar de garabato Puede entrar de muslo De toque para detrás Ahora se le ha cambiado A la izquierda El luchador del Kimbesque Carlos intentará defenderse Porque es una posición Que no le va muy bien Pero el luchador del Kimbesque Tiene que luchar Porque si no Es amonestado Muy precioso Muy precioso Lo que pasa Es que el árbitro pitó Y al quitar Antes de terminar la agarrada Pues ya la lucha Queda invalidada ¿No? Claro, claro, claro Eso lo entendemos Lo salvó el pito Al luchador del Kimbesque Pero qué preciosidad Bueno, Salvador Tenemos más o menos La grada Casi a un 60% ¿No? Sí, hay una buena entrada Oiga La verdad que Para lo que se ha visto Últimamente Aquí hoy hay Una muy buena entrada 70% Me atrevería a decir Sí, quizás sí Quizás está el 70% Del aforo Tenemos detrás Nuestra espalda Prácticamente llena Que es una muy buena entrada Para lo que hemos estado Viendo últimamente Aquí, ¿no? No, vemos que de nuevo Los terrenos acuden Cada vez más seguidores Más amantes De este deporte, Salvador Sí, vamos a ver Si la gente se anima Y acuden Y llenan los terrenos Que, bueno Todo depende de los luchadores Si los luchadores dan espectáculo Seguro que la gente acude Y la gente... Bueno, bueno Qué preciosidad Pero bueno Hay que quitarse el sombrero Le hizo un vacío Y lo dejó echado En el terrero Hay que quitarse el sombrero Ante Carlos Peraza Súbese tanto en el marcador Amigos teleespectadores Tres Le ha quitado el cuerpo delante Con un vacío Y lo ha dejado Pues prácticamente De barriga en el suelo Tres tantos Para el club de lucha Rosario Estación de servicios El Mirador Dos Para el club de lucha Chimbésque Estación de servicios El Gomero Bueno Hoy estamos De estación de servicios ¿Eh? Los patrocinadores La verdad que sí Gracias a esta estación Y a estos patrocinadores Pues están estos dos equipos Donde están ¿No? Pues para ambos Para don Isidro Dorta Para don Ramón Herrera Muchísimas gracias Hay que agradecerle A todos ellos El apoyo que tienen Con nuestra lucha Siempre Nosotros siempre Tenemos Estamos Muy agradecidos Cuando Después de lo que estamos pasando En ocasiones Con una crisis De la que hemos pasado En la que algunos están pasando Se sigue apostando Y ayudando por nuestro deporte Segunda agarrada de nuevo Ya se ha pasado Paco a lo izquierdo Sí A monestación El mirador visitante Se encuentra en cómodo Y Ha acumulado la primera monestación En esta segunda agarrada Cada una de ellas Siempre agradecerle Y a todas Siempre Es importante Resaltarla Salvador Y siempre hay que decir Que las puertas Están abiertas Para todas aquellas empresas Que quieran colaborar Con los clubes de lucha Sí, no Son las empresas Las que están Manteniendo a los equipos Y hay que agradecerle Eternamente Este esfuerzo Que están haciendo ¿No? Porque ya digo Como lo dije antes Gracias a ellos Se ha mantenido el Rosario Y muchos equipos En primera categoría Paco que se vuelva A cambiar a la izquierda David Luis Ahí lo tiene un poco difícil Es un luchador muy complicado Paco Monzón Porque Siempre los zurdos Son complicados ¿No? Y ahí lo tiene El luchador de Chimés Que pues bastante difícil Ya tiene su primera La primera a favor de Paco David Luis también lucha A los zurdos Pero es inferior Sí, bueno Y de inferior categoría Le cae la segunda amonestación Al luchador visitante En ocasiones Los luchadores No están muy de acuerdo Con la decisión arbitral Salvador Ha puesto los dos brazos Por fuera Claro Y bueno El árbitro quizás Podía haber esperado Un poquito Pero Ha decidido amonestarlo Y ahora tiene que tener cuidado Porque ya tiene dos En la misma agarrada Si le cae otra Tiene que intentar arriesgar El luchador del Chimés Porque ya está prácticamente perdido Con una lucha en contra Y con dos amonestaciones En su contra Pero el luchar de Paco A la izquierda Se ve que le está haciendo Bastante mal ¿No? 25 segundos Ya se ha cambiado de nuevo Paco Monzón A la izquierda Y por tronchada Lo lleva la arena Se fue la arena Se fue la arena Y súbese tanto En el marcador Cuatro para el equipo local Dos para el visitante Una tronchada a la izquierda Y ahí hay poca defensa E insistimos Lo de la raya En la arena Salvador Bueno la raya Ahorita habrá que Mandala a marcar Bueno todavía se ve algo El árbitro está Avento Pablo Sí, sí Cuando sea necesario Pues marcarla de nuevo Pues parará un momento El encuentro Y ahora El delegado de Terrero Lo haga Amonestación Al luchador De Del Rosario Del Rosario Se ha quedado suelto Y ha puesto Lo decimos La retenida Las dos manos Es bonito Cuando vemos Un Terrero Lo vemos así De público Eso Nos encanta Salvador Nicolás Nos encanta Hombre Los luchadores Se motivan Cuando hay mucho público También Claro 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 Amonestación Por pasividad En los luchadores Primero para el visitante Se despliega Luchadores Las dos Por pasiones Bueno Bueno Válida Esta para A favor Para el Chinvesque Para Juan Daniel Por levantada Lo tiró Lo levantó Hacia arriba Y lo partió Hacia atrás Una buena Una buena Una buena agarrada Víctor González David Martín Víctor del Rosario Y David Martín Del Chinvesque ¿No? Sí En teoría Son dos Luchadores Parejos Y vamos a ver Cómo les va a ir En estos enfrentamientos Víctor Últimamente Está luchando Muy bien Lo ha visto Unas cuantas luchas Y parece que se ha ido Despertando Vamos a ver Si hoy le sale bien Ejerce como capitán Por el Chinvesque David Martín David Martín Sí Y acaban de amonestar Ambos luchadores Por facilidad Pablo No deja pasar una Sí Han pasado los 30 segundos No han hecho nada Prácticamente Y Pablo Lo que le está invitando Luchar Porque seguramente Si no lo hacen Le va a caer la otra Creo que le va a caer la otra Si no hacen algo más Están amagándose Amagándose un poco Ahí lo tenemos La segunda En la misma En la misma agarrada Eso es lo que quiere el público Además fíjate Cómo el público En el momento Que ven Espectáculo Se encienden Víctor Víctor quiere tirar Al luchador del Chinvesque Pero el luchador del Chinvesque Veo que Se conforma con eliminarse Sí Lo ha intentado Un poquito más Pero bueno Tiene que lucharle más Si quiere Porque le va a caer La otra amonestación Exactamente Bueno ya no El tiempo ya va a acabar Agarrada separada Esperarán A la segunda agarrada Bueno esto va muy deprisa Nicolás Bueno está Muy amena Y lo bueno de la lucha Que no esté pesada Reaparece un veterano En los terreros Bueno Francisco González Por el Rosario Paco Monzón No Paco Monzón Perdón Y Cristo Paco Monzón Y Cristo León Y Cristo León Aquí los dos luchan Por el izquierdo Paco se cambia Pero Cristo también Se defiende a la izquierda Y va a ser una pareja Una pareja Bastante equilibrada ¿No? Pero bueno Lo decía Lo veía venir Un traspié Con una media cadera Y traspié Y ha sorprendido a Cristo En esta primera agarrada Que no se lo esperaba ¿No? Pero Cristo llevaba Un par de años Sin luchar Y volvió este año Otra vez Entonces cuando se deja De luchar Para volverse Recuperar Cuesta mucho Sí Es difícil Y además Un veterano Como él Que ya tiene Sus añitos Pero bueno Es el equipo De allá De su zona Quiere echar una mano Y ahí está De nuevo ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Lo que ocurre En la segunda A priori ¿Qué podemos decir De esta segunda agarrada Salvador? Nuestra no tiene difícil Tiene dos amonestaciones En su contra Dos amonestaciones En su contra Y una lucha también En contra Con lo cual Lo tiene bastante difícil Tiene que arriesgar ahora La posición de Daniel Es bastante baja Juan Daniel Es un luchador Muy reencontrado Y lucha muy bien Cuando le No está bien Por contra Está bien agarrado Juan Daniel Con las dos mangas En el pantalón Y Fran Y Fran está prácticamente Encima de él Con lo cual Ahí no le puede hacer nada Es muy difícil de tirar Cada vez que lo intenta Pues Juan Daniel Va a por él Como la lucha que le dio Y ahora mismo Que lo ha intentado de nuevo ¿No? ¡Viva! 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 Por la mano por fuera Sí, ya es la tercera Crea amonestaciones Y ya se lo pone muy complicado Es el apuesto más difícil todavía Trae amonestaciones en su contra Y una lucha también Así que Yo creo que se la debe jugar ahora Toquepito A tirar o a caer Preferible que ser descalificado Con 42 segundos Que restan para concluir Lo intenta Cada vez que lo intenta Más se aprovecha Juan Daniel Exactamente Lo busca Con esa posición baja que tiene Fran se le levanta Le saca la mano Y amonestación por la cuarta Queda eliminado Sube un tanto en el marcador Para el equipo visitante Cuatro Club de lucha Rosario Estación de servicios El Mirador Tres Para el club de lucha Chimbés Que está haciendo servicios El Gomero Sacó de nuevo la mano Fran Y Pablo no le dio tiempo Ni siquiera a quitarla Muy seguida la amonestación Un poquito rigurosa La veo Pero claro Ahí el árbitro Es el que toma la decisión ¿No? Pero bueno Cuando un luchador Saca la mano para luchar Pues tiene que dejarlo Que luche Otra cosa es que saque la mano Y no luche Pero Si la sacas para luchar Debes darle algún segundito Más de De tiempo ¿No? O sea bueno Ahí sí Estamos de acuerdo Pues bueno Ya estamos en la segunda Víctor González Y David Martín La primera separada Dos amonestaciones Para cada uno David que va a seguir En esa posición defensiva También y seguro Que Víctor Es el que lo va a intentar De nuevo ¿No? Bueno Bueno Lo tenía Salvador Lo tenía ¿Eh? Lo intentó Víctor Pero lo aprovechó David Por un ganabato Y Víctor lo intentó De ganquillo por dentro Y David ganabato Lo ha llevado a la arena Y súbese tanto en el marcador Empates a cuatro Que está bonita la luchada Hasta el momento Está bastante bonita Y bien disputada Bien disputada Bajo los mandatos De Salvador Pérez Oliño Por parte del Chimbésque Y Juan Luis Santana Por parte del Rosario Que son los Digamos los Protagonistas también ¿No? Entre comillas Sí Ambos fueron luchadores Salvador Pérez Oliño Del Chimbésque Durante varias temporadas Y Juan Luis del Rosario También durante varias temporadas Y ahora pues Están ejerciendo demandadores Cada uno en su club ¿No? Y ya tenemos La segunda agarrada Entre Paco Monzón Y Cristo León La primera favorable Al luchador del Rosario Intenta cambiarse A la izquierda De nuevo Y Cristo ahora Pues no la ha dejado ¿No? Cristo revivió Un poquito La agarrada Sí señor Sí pero para no dejarle Cambiar a la izquierda ¿No? Es que si lo deja Que se cambie Es muy peligroso Ahí Cristo No se la perdonó Y a la arena Se lo llevó Lo aprovechó Muy bien Con el brazo a la espalda Cuando Paco soltó La manga izquierda Para cambiárselo A los zurdos Pues Cristo lo aprovechó Con la mano en la espalda Bien apretada Y lo partió ¿No? Lo tranchó La grada La grada Hoy también diversa Juventud Seguidores de nuestra lucha Seguidores de nuestra lucha Que siempre Le vemos por todos los terreros Cuatro Enviar un saludo muy cordial a nuestros compañeros Que también se encargan de transmitirnos Que también se encargan de transmitirnos las luchadas de la isla de Fuerteventura No se enfrenta a Juan Daniel y Pedro Gutiérrez Esta puede ser una agarrada bastante interesante Bueno, interesante Nicolás Perdóneme, han sido todas las anteriores Hemos disfrutado La verdad que sí Llevamos un encuentro muy parejo Uno, uno Dos, dos Tres, tres Y cuatro, cuatro Exactamente Esto nos va a llevar Y ahora pues Pedro Gutiérrez y Juan Daniel ¿No? Dos luchadores muy parecidos El luchar El peso Y Y vamos a ver lo que depara Esto nos va a llevar a once a once Posiblemente Es lo que queremos ¿No? Que llegue la lucha arriba Y que veamos lucha Que veamos lucha Como hemos estado viendo hasta ahora Estación de servicios El Mirador Lavandería Mara Culteza Muebles El Moral Canary Sport Discatén Pedro Destacado C Y el luchador de De Chimbés Que es un No clasificado Bueno, bueno, bueno Ahí teníamos a nuestro compañero Carlos Que casi se la juega también Juan Daniel lo aprovechó por un garabato Ya cerca de los límites del terreno Y lo ha llevado a la arena Bueno para estas fechas Amigos telespectadores Para estas fechas tan entrañables Tostadores de castañas René Entacoronte Un saludo muy cordial Barbacoa René Ahora agarra David Martín Y Ángel Andrés El Chamo Destacado C Con un no clasificado del Chimbesque ¿Le gustan las castañas Salvador? Si como no, a quien no le gustan las castañas Imagínese usted una castaña asadita En las barbacoas René Y ahora que ya no empieza a llegar el frío Claro Y se pone un vasito de vino Bueno bueno Se le veía venir Potente toque para atrás del Chamo En esta primera agarrada Y no ha podido defenderse David Y ahora bueno, empatados a una Vamos a ver Paco Monzón y Cristo León Empate a lucha Las dos han sido a la voz de ella Y vamos a ver esta tercera ¿Cómo se va a decidir? Paco Monzón Señor Cristo León Destacado C Bueno Paco León Creo que es destacado B Paco León Las indicaciones de Pablo González Paco quiere cambiarse rápidamente al izquierdo Antes de que Cristo lo aprete Y Cristo lo estaba apretando Para que no se le cambiara la voz de Pito a la izquierda Ahora se ha cambiado Pero está suelto Paco Cristo Está con las dos mangas al pantalón Y Paco está suelto Con lo cual pues también es difícil Que listo ahora está bien agarrado Poderle luchar Porque Cristo también lucha muy bien a la sur Sí, lucha bien Y Paco es que no ha podido coger la manga Y está suelto Se le ve, se le ve Y todo el público pidiendo más Ambas aficiones Qué preciosidad Lo están intentando a la izquierda Pero es difícil, Salvador Muy bueno Muy bueno Sacón de Tobago De Cristo León Se lo comen Se comen a Cristo León Por sacón y traspié Dio tierra con Francisco León Qué bonito Qué abrazo más bonito Con Francisco León Una sacada de Sobato Qué abrazo más bonito Qué preciosidad Ahí tienen ustedes la repetición Disfrútenla 4 a 5 La verdad que han hecho tres vibrantes agarradas Una para cada uno Y esta decisiva para Cristo Que con su veteranía Supo aguantar a Paco Y en el momento oportuno A la izquierda Que Cristo sabe luchar también Por un sacón de sobaco y traspié Pues lo ha llevado a la arena Esta brega que hemos visto anteriormente Salvador ¿Ha valido la pena pagar la entrada? Sí, no La verdad que hasta aquí Hemos visto muy buena agarrada Nicolás Está disfrutando Se está viendo buena lucha Y los luchadores Lo han hecho que sea buena Bueno La molestación a Daniel Pablo no se pierde una Eso corre en todo el terrero Como nadie Pedro estuvo a punto De sorprenderlo Por un desvío Se quedó suelto Juan Daniel Y con los dos brazos por fuera Pues ya provocó esa molestación ¿Le vieron por la tele el otro día Nicolás, el párroco? Sí ¿Te lo dijo? Esto de la tele a veces Salvador como que es Una cagüeta Es que hoy fui Y fue y me saludó En la plaza hoy Y le dijo Bien le gusta a la televisión Salir usted, Nicolás Le vi por la tele ¿Cómo se llama el párroco? Don Miguel Ángel Don Miguel Ángel Saludo cordial Don Miguel Ángel Porque eso significa Que ve nuestra lucha canaria Que ve la lucha Claro Y tantos más A través de Mírame Tv.com Tenemos en Cuba Muchos seguidores Salvador Que nos siguen a través de internet Sí, afortunadamente Pues eso Tenemos una televisión Que retransmite Nuestras luchas Y con los medios Que tenemos hoy en día Pues lo puede ver Prácticamente en todo el mundo La verdad que Darle las gracias a Mírame Por esta labor Que está haciendo De divulgación De nuestro deporte Y sobre todo Con acento canario Salvador Efectivamente Bueno Yo no sé lo que pide el público Le exigen No sé De una manera u otra Que a veces no entiendo Al público Que le quieren más Exigir a los luchadores Y los vemos luchar Están orientando A Pedrito Que luche Porque se le va el tiempo Y tiene una en contra ¿No? 40 segundos Sí, las posiciones Son bajas Son luchadores De idéntico luchar Y lo va a tener difícil Pedro, ¿no? Vamos a ver Si puede sorprenderlo Porque Daniel Lo aprovechó bien En la primera agarrada Por ese garabato Y ahora Pedro Pues ya se la tiene que jugar Porque le va quedando Poco tiempo, ¿no? Lo intenta por ese gatillo Pero Daniel Lo está esperando Y lo retira al pie Para que no lo pueda trabar Claro, a mí no me pilla 10 segundos Ya, le queda muy poco Ya, no Amonestación al luchador Del Chimbeje Es la primera Es la segunda Pero ya no hay que hacer Tiempo Ya no hay tiempo Para descalificarlo 4 a 6 Subía hace tanto En el marcador 4 para el club de lucha Rosario Estación de servicios El Mirador 6 para el club de lucha Atacó David Martín Y el Chiamo Pues atacó de ganchillo Y el Chiamo Lo controló de garabato Y ahora el Chiamo Pues bueno Aguantarlo Tiene la primera a su favor Y seguramente ahora Ir a defender Esa luchada que tiene Y será David Martín El que tenga que arriesgar De hecho lo está haciendo Lo está intentando Pero la posición del Chiamo Ahora va a ser a la defensiva Va a aguantar esa lucha Que tiene de ventaja Y ahí lo va a tener Muy difícil David El momento se produce Un silencio En todo el terrero Solamente se escuchan Los luchadores Lo está intentando David quiere entrarle Pero el Chiamo Es muy fuerte Y en esa posición de espera Es muy difícil Es difícil entrarle Ahora le ha sacado la mano Intenta cambiar a la izquierda Ha aprovechado bien el Chiamo Porque intentó cambiarse a la izquierda Y se quedaba dos puertos Se quedó libre Bueno, súbese tanto en el marcador Gracias a Ángel Andrés Luis El Chiamo 5 para el Rosario 6 para el Chimesque Ahora se puede ver Una buena agarrada Entre Juan Pedro León Y Cristo León Juan Pedro León Procede de la cantera Del Granadera De Ico Sí señor De nuestro amigo Fernando Fernando de Paz Otro seguidor Tuvimos muchas ocasiones De compartir mesas De comentaristas Con Fernando Y que sepa que siempre Tiene las puertas abiertas De esta casa Y a esta mesa Este chico es de Ico del Alto Y también estuvo unos años En el Tijarafe y en la Vitoria Venía en la guagua Y se iba en la guagua Muchas veces lo subía Fernando Cuando era Benjamín La madre lo mandaba A entrenar ahí con la guagua Y se llamaba Fernando Sí señor Que el niño iba a entrenar Y después cuando Lo recogía Fernando Lo recogía Fernando Ayais Y cuando lo mandaba para acá Se lo recogía la madre acá En Ico del Alto Bueno Acaban de amonestar Ambos luchadores Por pasividad Sí He visto la verdad Que hice un esfuerzo Bastante grande Con Paco Monzón Me imagino que todavía No estará A tope de preparación Ya con Juan Pedro Pues se nota ¿No? El cansancio Le va a hacer mella Pero bueno Está aguantando bien Juan Pedro De momento No le puede entrar Juan Pedro Va a tener Mucho que hacer Porque Juan Pedro Es un luchador Muy malo de tirar Una de sus luchas clásicas La sacada de Cristo Tanto de sobaco Como de sacón De camisa Pero Los años ya pesan Y ya no es igual ¿No? Y ya con Con el esfuerzo Que hizo anteriormente Se ve que Que está bastante cansado Bastante agotado Hay que un punto Muy importante Con Paco Monzón ¿No? 10 segundos Date cuenta Que Juan Pedro Nunca pierde la posición Eso es importante Y separada Y separada Y una carrada Separada Pasamos a la primera Para Tomás Tomás del Toro Por el consagro Raico González Vamos a ver Cómo le va En esta luchada ¿No? Porque hasta aquí El resultado No ha sido muy bueno ¿No? Las lesiones Le han tenido Ya había tocado el pito Había pitado Es muy importante Es muy importante Que suene el pito ¿Verdad Salvador? Que se escuche Sí, sí No, ya Y en esta luchada Ahí al borde De la raya Evita problemas Bueno, bueno Es espectáculo Sí, señor Sí, se están moviendo Están intentándolo Disfrutando Como toda La que transmitimos En esta casa Todas esas luchadas Eso lo esperaba Ha intentado Raico Una cogida de tobillo Por fuera Una cogida de tobillo Izquierdo Y Tomás Pues le ha sacado Los brazos Y lo ha hackeado Debajo Bueno, nosotros Nos vamos a la publicidad Amigos telespectadores De inmediato Regresamos aquí Al terreno de lucha En Valle Guerra De nuevo Después de la publicidad En este terreno de lucha Hoy En la primera categoría En la tercera jornada Liga El Cabildo Y nosotros En José Gutiérrez Chaval En este terreno de lucha En Valle Guerra Tanto Salvador García De nuevo Siguiendo esta transmisión En esta tercera jornada Una primera categoría Hoy aquí Pues una luchada Bastante Bastante llena De espectáculo ¿Verdad, Salvador? Sí, equilibrado Hasta el momento El marcador 5-6 Ha ido con empate A 1, 2, a 3, a 4 Ha tomado una ligera ventaja El Timbesque Con estos dos puntos Que hizo Juan Daniel Y ahora pues bueno Ya está Uno de los hombres fuertes Del Timbesque Isabel Para hacerle frente Al Tiamu En esta primera agarrada Y Nicolás Alonso También Que nos siga acompañando En esta segunda mitad De esta luchada Aquí en Valle Guerra Nicolás Nicolás hasta el momento ¿Cómo lo hemos visto? Pues ha estado muy bien Y los luchadores Han luchado Que es lo más importante Que la gente Venga a la lucha Y no se canse Isabel por ganchillo Yo creo que Juan Pedro Es el que tiene que ir A por Cristo Más joven Aunque Cristo Con esa veteranía Pues se defiende Bastante bien Pero es que Juan Pedro Ni siquiera lo ha intentado Es un luchador Bastante largo De brazos y piernas De Cristo Juan Pedro Más cortito Pero yo creo que sería Juan Pedro El que tenía que intentarlo Porque las facultades físicas De Cristo Quedaron bastante Dismadas en el esfuerzo Que hizo con Paco Monzón Estamos viendo Al igual que la primera Salvador Y ahora le vemos La cabeza un poco más La amonestación Cristo el luchador Muy alto Y a Juan Pedro Le es difícil entrarle ¿No? Le ha caído La segunda amonestación A los dos A los dos Juan Pedro Tiene la cabeza de lado Que está bien ¿No? 40 segundos Por lo que se está viendo Parece que se van a conformar Con el empate La eliminada parece Que les va a ir bien A los dos Porque no No están haciendo Prácticamente nada ¿No? Ahí vemos De nuevo La tercera amonestación Son importantes Las amonestaciones Señores Bueno En este caso Tienen tres cada uno Hombre Si alguno comete una Pero es muy difícil Si se mueven un poco No le cae ninguno Creo que se van a eliminar Ya son 28 segundos O bien por amonestaciones O bien por pasividad Van buscando Lada separada Si no hay falta Ya no van a haber Más amonestaciones No han arriesgado Nada En estas dos agarradas Y no creo que vayan Van a arriesgar ahora Desde el principio Se les ve Que se han conformado Con el empate Lo intenta Cristo de sacada Era una de sus luchas preferidas Cuando estaba en forma Pero se ve que eso Que le falta Le falta fondo Para poder ejecutarlo De la manera Que hacía Hace un extraño ¿No? Cinco segundos Se va el tiempo Y como decíamos Tiempo de brega Quedan eliminados los dos Y sube sostante En el marcador Seis para El equipo local Siete para el visitante Cristo se ha ido contento Ha sacado dos buenos puntos Ante dos luchadores Muy buenos De la media del Rosario Y creo que ha hecho Una gran labor En la media de su equipo ¿No? Juan Pedro también Ahora se han conformado Con la eliminada Y bueno La lucha pues es igualada Un punto por arriba El Quimbesque Pero Sí Casi desde Desde el inicio Salvador Juan Pedro hizo un buen punto Quitando a Cristo Porque no puede rejar más Tampoco ¿No? Pero ahí veíamos En pantalla Y ahora ya la segunda Tomás del Toro Raico Bueno, bueno Raico Se mantiene Pero Al centro del terrero Después de toque por dentro Raico A punto de evaluar arena Luego lo remato Con una cogida de muslo Pero el árbitro Ha entendido Que han caído igualados Ahí tenemos la repetición No fuera Sino que han caído a la par La ha visto revuelta Juzguen ustedes Amigos telespectadores Siempre Siempre Nuestros compañeros Tanto en cámara Como en realización Ofreciéndoles Las mejores Imágenes Ahí vemos que el luchador Del Chimbés Es muy difícil de verla Porque Pablo estaba Por la espalda De los dos Se sigue intentando Raico Lo toque por dentro Está de estar volando Tomás con el toque por dentro Pero Tomás lucha suelto Exactamente Amonestación al luchador De Rosario Está defendiendo con los brazos por fuera Y la que ha ido Por esta primera amonestación La primera Pero tiene que tener cuidado A voz de Cristo Porque le sigue Raico Atacando por todo por dentro Muy bien Muy bien Muy precioso 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 Vamos a ver si nuestro Queridísimo Pepe Carrillo Ahí la tenemos Se lo está diciendo Le está diciendo Te voy a dar Toque por dentro Te lo voy a dar Y Tomás sí que ha agachado Agachado Y ahí no le puede defender Muy bien por Raico Porque ha ido a por él Con la misma lucha Lo ha tenido un par de ocasiones Y en esta ya pues ha tenido Su Su fruto Y ya estamos en la segunda Entre el Chamo Y Isabel La primera fue para Isabel Por ese ganchillo por dentro Y ahora pues Eso Que arriesga un poco el Chamo Que lo va a tener Pues bastante difícil Contra un hombre Tan fuerte como es Isabel ¿No? Isabel es el segundo hombre Del Chimbésque Hoy sí Ante la ausencia de Raúl Y está muy fuerte Pues el El segundo De Gaborno Teníamos ahí Los brazos En alza De Pablo González Amonestación Ambos luchadores Cinco luchadores En pies Por el equipo local Seis Por el equipo visitante Y Pablo No creo que dure Mucho tiempo más Para volver A amonestar Ah Isabel no quiere arriesgar Porque le dio la primera Sabe que el Chamo Lo tiene Ahí lo vemos Las amonestaciones No le van a hacer No le van a hacer media Porque son dos Y le quedan Siete segundos En lo cual Pues está dejando Transcurrir el tiempo Mira Bueno Ahora Ahora por la observación Que le ha hecho Desde el bantillo Acaba de amonestar Al entrenador Pero el Chamo dio la patada Si señor El Chamo dio la patada Y no lo vio Eso es lo que le estaba reclamando Supuestamente Desde el Pero bueno Segunda guardada separada Sube el canto En el marcador Al visitante Seis a ocho Que bien A partir de aquí Javier Sabador Yo creo que esto va a cambiar Javier Díaz De la cantera Del Campito Y Carlos Peraza Esta está una buena agarrada También Club de lucha Los Campitos Del queridísimo amigo Pepe Díaz Mandador Bueno Mandador Ahí está haciendo una tarea Inmejorable Inmejorable Bueno Ha tomado una Una ligera ventaja El Team Veste Amos luchadores acaban de amonestar Pues ha tomado el Team Veste Una ligera ventaja En estos últimos emparejamientos Que van a ser muy importantes Para el dilucidar del encuentro ¿No? Porque bueno Ya tiene también Raico Empate a lucha con Tomás del Toro Va a ser bastante decisiva Esa agarrada Y ahora Javier y Carlos Vamos a ver como Segunda Se recuerdan De los dos Que es la segunda En la misma agarrada Bueno Como se escapan de las amonestaciones Porque ya tienen dos En la misma agarrada En la misma agarrada Yo creo que Le van a caer las tres Y tiempo suficiente Para darle la otra ¿No? Yo creo que se están conformando Bueno Vamos a ver que no Esa mano está mal ¿Qué? La mano está mal Acaba Pablo González De expulsar De expulsar a Salvador Sí señor Acaba de expulsar Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo más bien creo Que los ánimos aquí Deberían de No jugar una mala pasada Que ya tendremos tiempo De Está dirigiendo al árbitro En reiteradas ocasiones Y ya Lo amonestó En la agarrada anterior Y ahora ya pues Le ha expulsado ¿No? Yo sé que a veces Los nervios hacen Pero el entrenador Tiene que darle Tranquilidad A los luchadores Y Javier Está subiendo mucho La mano a la paletilla La tiene Totalmente en el hombro Que tenemos que fijarnos Más en los luchadores Que tenemos que animar ¿Eh? Sabemos que es un poco difícil Y usted que ha sido árbitro Nicolás Es difícil Pero cuando hay una falta clara Hay que evitarla Bueno Para la próxima semana Salvador Nicolás Para la próxima semana Esta casa ya Mirame ya cuenta Con su número Con su décimo Para el sorteo de Navidad Pues muy bien Vamos a ver Si tenemos sorteo También reparten los millones ¿No? Nosotros no lo vendemos Nosotros lo regalamos A nuestros telespectadores Por participar En cada uno De nuestros programas Pues bueno Están ya A ver si empiezan La tercera agarrada Empatados a una Raico Que lo intenta de nuevo Por toco por dentro Tomás lo intenta de sacada Se van a los límites Del terrero Es que Tomás lucha de pie Y beneficia a Raico Muy bien Tomás le quiere sacar De Sobaco O llamarlo de Sobaco Que probablemente Pero Raico Es muy alto Le coge rápidamente Las mangas Y ahí lo Le complica La forma de luchar A Tomás ¿No? Ahí es muy difícil ¿Eh? Toque por dentro De nuevo de Raico Tomás se ha quedado suelto Y ahora ha cometido Una monetación Si señor Que no le benefician nada ¿No? Porque Tomás se la tiene que jugar A Toquepito Claro Está en la tercera agarrada Y ahora esta monetación No le beneficia para nada Ahora tiene que ir a luchar Bueno algo le ocurrió Sortó Se ve que le dio un golpe Tiene una lesión de hombro Que no le ha permitido hacer la pretemporada Lleva ya tiempo con esa lesión Y no se si habrá recaído Pues dice que se sintió al hombro Pues yo lo noté Que se sortó Creo que viene ahí Si Se tiró la mano al hombro Bueno Esperamos Deseamos Que no sea para nada grave Esa lesión la lleva ya durante casi dos meses Y no se ve que no se ha recuperado bien de ella Bueno Mira lo que vemos ahí en pantalla Salvador Nicolás Que bonito Otro le des mamá Otro le des mamá Para seguir con la saga Fíjate Ya vienen al terrero Recién nacido Este tiene poquitos meses ya Cinco meses creo que tiene Cinco meses Bueno Bueno se recupera Se recupera el luchador No puede seguir No puede seguir Lo sentimos mucho Sube ese canto en el marcador Seis para el club de lucha Rosario Estación de servicios El Mirador Nueve Para el club de lucha Chimbésque Estación de servicios El Gomero Primera agarrada entre Kevin Acosta y Isabel Kevin Acosta Lo ha intentado Kevin Ha estado a punto de llevarse Pero también Isabel lo ha podido sorprender ¿No? Y ahí está como Kevin Pues Creo que también También se está quejando de un hombro También tampoco pudo hacer la pretemporada Tenía una rotura en el bíceps del brazo Y bueno Esperemos la pasada semana Luchó bien ¿No? Pero Esperemos que no se vaya a resentir También de la lesión Pues Isabel Rodríguez Se llevaba a esa primera favor Nos vamos a la segunda ¿No? Segunda agarrada para ambos Sí La primera separada Con dos amonestaciones cada uno Y vamos a ver ahora La segunda y decisiva ¿No? Javier Díaz y Carlos Peraza Javier Díaz del Quimbesque y Carlos Peraza para el Rosario Seis a nueve Sí Ha tomado una Importante ventaja el Quimbesque en estos En estos últimos compases del encuentro Que van a ser decisivos para El desenlace del mismo ¿No? ¿Cómo buscan, eh? ¿Cómo buscan La raya? ¿Cómo buscan la raya, Nicolás? Hombre Van a la orilla En caso de cualquier fallito O algo Por un pasito Están fuera ¿No? También en el árbitro Tiene que darse cuenta de eso Si es uno el que es Hala para afuera O son los dos que se conforman Ha intentado Javier Ahora de toque por dentro A la vez de Pito Sorprenderlo Javier está subiendo mucho La mano a la clavícula Bueno, las dos cosas Javier la sube Y Carlos tiene la cabeza Amonestación A ambos luchadores A los dos Lo que decía Uno por la cabeza Que la tenía un poco Metida en el hombro Y el otro por el brazo En la paletilla ¿No? Ahora están con Tres amonestaciones Y le queda un minuto Debrega Con lo cual pues Pueden ser expulsados ¿No? La posición se ve Que es encontrada De los dos Otra vez La misma posición El brazo a la paletilla De una Y cabeza del otro Se buscan 45 segundos Javier sigue con el brazo A la paletilla Y Carlos pues bueno Esperándole ahí Con la cabecita En el hombro A ver si Pero la cabecita Ahora está de lado Carlos creo que se conforma Con la eliminada Creo que ha hecho una buena lucha Hoy Ha sacado dos puntos Y con este pueden ser tres Y Javier no está reflejando Y Javier pues nada Ha salido No está reflejando nada Tampoco Para nada Ha hecho algunos intentos Pero Amago Que bonita palabra Salvador Amagos Si Porque la gente a veces Confunde lo que son Amagos con luchas ¿No? Si Y no es lo mismo Que le va muy bien Se piden amonestaciones Sin sentido Otra vez la mano A la paletilla De Javier Claro Ahí está Se los deja Y no pita Se quedan los dos quietos Ahí está Que pase el tiempo Ya están esperando Que pase el tiempo Yo creo que se conforman Los dos Con la eliminada Con la eliminada Para Carlos Creo que es bueno Porque ha hecho tres puntos Con este Si consigue aguantarle Los ocho segundos Que quedan Bueno y Javier pues Tiene el marcador Arriba a su equipo Tampoco le va mal ¿No? Javier Javier es un destacado C Sí Pero su equipo Tiene ventaja Le quedan Cinco Cinco Luchadores Al Chimbesque Y dos al Rosario Si esta termina En eliminada ¿No? Cuatro segundos Lo han amonestado Y ya se acabó Los quedan eliminados Han muerto Ahora salirse fuera Y al árbitro No lo supieron hacer Porque no tenían Que haber salido Para afuera Entonces no Los descalifica Pues siete A diez El árbitro lo estaba esperando Ya con tanta salida de Brega Y esta pues Los ha amonestado Y los ha dejado Fuera de Brega Los dos ¿No? Como decíamos Siete para el Rosario Diez para el Chimbesque Oye Oye ahora Raico Y Agustín González Teoría Agustín es superior Pero Raico es un buen luchador Aunque ahora fácilmente Con una tronchada Lo ha llevado Agustín a la arena ¿No? El pollo de la Candelaria Cinco luchadores quedan en pie En el visitante Dos quedan en pie Por el equipo local Salvador Si Lo que pasa es que claro Los dos locales Tienen una lucha a su favor Se puede llegar ahora A nueve, diez ¿No? Pero el Chimbesque Ahora no lo tendrá muy claro Tampoco si sacarle a Marcos A Kevin O sacarle otro luchador Claro Vamos a ver Vamos a ver lo que hace Porque después Para Agustín Claro Es superior a los demás En teoría No tendría rivales En los que quedan allí Pero bueno Esa es la teoría La lucha ya Tiene sorpresas ¿No? Matices sabios De nuestros invitados Hoy en mesa de comentaristas Sabios Sí señor José Gutiérrez Chabala En el terreno de lucha De Valleguerra Hoy Asistiendo a la tercera jornada De Copa Cabildo De Tenerife Ahí Teníamos Amonesta A ambos luchadores La primera Por pasividad 50 segundos Nos vamos a la raya Y Pablo González Hace sonar el pito Al centro del terreno Y Salvador Decir que cuando se venga Este terrero José Gutiérrez El chaval Que pasen por la cantina Que ahí Bueno Esa carnita fiesta Esa carne en salsa Ese vinito tinto Siempre Bueno En todos los terrenos Es tradicional Bueno Yo no me canso De decirlo El vasito de vino Y la carne fiesta La tapita de tortilla Claro Porque muchas veces Venimos sin cenar Y nos apetece Salir en un descansito Y repostar Pero hoy no se puede descansar Ah no Y eso Nicolás Pues mire El oficio Requiere trabajo Ah porque estamos aquí Pero bueno Los aficionados Claro Claro Uy 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 Los aficionados Si que pueden Uy 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 Los aficionados Si Esto de oficio Me suena que tengo Que estar pagando Y eso Uy 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 Es un placer Contar En cada momento Con ustedes Señores 40 segundos Sí Kevin ahora Pues bueno Le dio la primera Y ahora pues Está intentando También aguantar ¿No? Esperar que pase el tiempo Claro Que sea Isabel El que ataque Se lo pone difícil ¿Eh? Sí Es un hombre fuerte Isabel ¿No? Lo que pasa es que Claro Kevin es puntal Claro Claro Isabel va para ellos Isabel Rodríguez Destacado Adel Chimbeque Ahora Isabel Ha sacado las manos Por fuera Para intentar aprovechar Estos segundos Que les quedan A la voz de Pito ¿No? A ver si puede hacerle Algo a Kevin Porque Lo tiene complicado Ya estaba Bastante cansado Se toma unos segunditos Y ahora intentará Hacerle algo A los segundos Que quedan ¿No? Siete son los segundos Que quedan Ahí veíamos a Isabel Teniendo ese tiempo Para refrescarse Un poco Hacer esa falta Es para jugársela A toque Pito ¿Tú crees? Jugársela A caer O a tumbar Pero si Ahora agarra Y no hace una lucha Caer o tumbar Pues Para nada Le ha valido La amonestación Bueno Lo ha hecho Con esa intención ¿No? Porque ya estaba cansado Bueno Ahí tenemos A Soliño Se ha tomado unos segunditos Y puede intentarlo Por lo menos lo intenta ¿No? Lo veíamos detrás De la barrera Siguiendo Pero Bueno Separada Lo ha intentado Lo que pasa es que Kevin es un hombre Muy fuerte Para sacar a Kevin Por sacón De camisa Un ubicador Que es más harto Que tú Es muy difícil Tenía que intentarle algo Y bueno Lo que ha podido ¿No? Pero Kevin es superior Kevin es punta al B Y él es destacado A ¿No? Pero ahora pues Ya tenemos a Raico Que continúa Por el Timbesque Y el Pollo La Candelaria Por el Rosario La primera fue para Agustín 8 8 a 10 Vamos a ver La segunda Se ha recortado un poco La distancia En el marcador Y si Agustín Por la defensa Raico Ya se queda Con un 9 a 10 Ya volvemos A tener La trayectoria Desde el inicio Bueno Lo decía Pues sale Marcos a Kevin 9 a 10 Y ahí vemos A Ledesma Kevin Acosta Puntal B Ante Marco Ledesma Puntal A Rosario Y Timbesque Respectivamente Después detrás Le queda Cristian Y Juan Daniel Para el Pollo La Candelaria Si esto se elimina Así que Marco Osela Tendrá que jugar Bueno El marcador 9 a 10 Nicolás Todavía tiene El Rosario Un respiro Sí Porque al Rosario Le quedan los dos Hombres más fuertes Y al Kimbesque Le queda El Puntal Y dos hombres De la media Exactamente En teoría Pues tiene ventaja El Rosario Ahora En estos últimos instantes Pero Eso es la teoría La lucha Nunca se sabe nada Y cualquier luchador Puede sorprender a otro Ahí veíamos A Agustín González Veremos Estos dos puntales Agarradas separadas Salvador Todo es posible Pero yo creo Pero también Se pueden tirar Creo que no Yo creo que Marco Se la tiene que jugar Porque si no Tiene la lucha perdida 46 segundos 9 a 10 Primera agarrada Entre Marco Ledesma Kevin Acosta Disfrutando Desde el terreno De lucha José Gutiérrez Chaval En Valle Guerra Asistiendo Esta noche A la tercera jornada De la Copa Cabildo En la isla De Tenerife Como también Desde Fuerteventura Nuestros compañeros Ahí Ofreciéndonos Cada semana La lucha De la isla Conejera Salvador Desde Fuerteventura Son amonestados Los dos luchadores Por pasividad Y 25 segundos Está finalizando La primera agarrada Lo intenta Marco Lo intenta Kevin Amagan ambos De levantada Pero esta primera Seguramente Ya se va a pasar El tiempo Y nos vamos A separada Intenta Marco Destacada Ahora La mano por fuera Intenta partirlo Agarrada Una agarrada Un poco Ortodosa El árbitro No ha visto Infracción Ya estaba El tiempo Creo Bueno Le están indicando A Pablo Que no ha escuchado Pablo No ha escuchado Con la gritería Que se ha formado En el tiempo El tiempo Estaba a punto De cumplir Se quedan Algunos segundos Nada más La mesa Lo ha borrado Y será el árbitro Ahora el que lleva El tiempo Los segundos Que quedan Cuatro segundos Cuatro segundos Veía que se concluía No El de la mesa Pues ha borrado El tiempo Y ahora es el árbitro Que lleva el cronómetro El que sabe El tiempo Que queda Me parece lo lógico Si señor Creo que ya va A transcurrir Nula Esta primera agarrada Marco tiene que jugárselo En todo momento Ahora no le va a quedar Tiempo Ya Final de Brega En esa primera Y ahora Cristian Y el pollo La Candelaria Vamos a ver Tiene ventaja El luchador de Valleguerra Es muy superior Esto es la teoría Pero bueno Todo después Que termine la brega Que corresponde A estos dos luchadores Nicolás Le ofrecemos la repetición A nuestros telespectadores Un poco Ahí la tenemos Un poco ajustada Pero cayó Y por muy poco Pero cayó Fue justita Pero cayó Antes Cayó Antes Es nuestra posición No Es la repetición Veremos algo más Pero Desde la posición Que estábamos Que era buena Creemos que cayó Un poquito antes El luchador del Quimbe De nuevo Vamos a ver Lo que ocurre Salvador Posiblemente Sea una agarrada Decisiva Aquí está la lucha Yo creo que sale Beneficiado Con la eliminada El Rosario Y Marcos Quizá va a arriesgar Algo más ahora Viendo que puede Perder el encuentro Aquí nos vamos A 11-10 Son dos puntales Son muy Difíciles de tirar Y vamos a ver Vamos a ver Si en esta segunda agarrada Por lo menos luchan Y gane quien gane Quizá no me equivoque Pero yo creo que Nos vamos a 10-11 Vamos a ver Vamos a ver El devenir de esta agarrada Porque son dos buenos luchadores Los dos saben luchar Y yo creo que Alguno va a tirar al otro Uno tirar al otro De eso se trata En la lucha canaria Y el chico ganó Y el grande perdió Si pero en este caso Son dos grandes Ahí vemos que Buscan la raya Si Marcos Intenta sacar de la mano Kevin Intenta sacar de la mano No puede Y bueno Están cerca de la orilla Y ya pues Salen fuera Y agarran de nuevo La agarrada Es muy importante Depende como partan En la posición de agarrada Poder ejecutar Una lucha u otra Marcos está obligado A jugársela A Toquepito Porque Cuando Kevin Se coloque Es muy difícil De entrarle Marcos no es No es un luchador De Toquepito Es un luchador Que piensa muy bien Lo que tiene que hacer Y él sabe cuánto Lo tiene que ejecutar Claro, claro Intentará aprovechar La oportunidad que tenga Para Busca el tiempo Necesario 50 son los segundos Y después de aprovechar Ese tiempo La segunda amonestación No salvador La primera La primera Y la segunda En esta segunda Agarrada Pero bueno Vamos a ver Creo que se van a eliminar No van a arriesgar Mucho Ninguno de los dos Lo intenta Marcos En medio Levantado Y tras pie Pero bueno Volven a estar cerca De la orilla Y se salen fuera Lo ha intentado Ahora Marcos Con un intento De levantar Y tras pie Pero Apenas lo ha movido Está muy fuerte Kevin Están los dos fuertes Muy fuerte Sí señor 24 segundos De eso se trata Salvador La fuerza La maña Y aquí hay las dos cosas Hay fuerza y maña No lo tenemos Vuelve a intentar Marcos Sacando la manga La mano por fuera Ahora se le mete dentro Una de sus luchas Con la cena La miradilla esa Muy bien Muy bien Pero bueno Se le está pasando el tiempo Kevin se le cambia a la izquierda Y ahí no le puede entrar No hay manera No hay manera No hay manera Cuatro segundos Salvador La posición de ambos No era muy Muy vistosa Que digamos Y el árbitro ha decidido Parar la agarrada Y agarrarlos de nuevo Con cuatro segundos Que queda Idéntica a la primera Agarrada Marcos intentará Rejar ahora La voz de Vito Intentará meterle La gachadilla Esa que hace por dentro Porque si no Porque si no Ya se le va el tiempo Ya no le queda tiempo De preparar otra luz No, no, no Que va Que va Que va Cuatro segundos Es imposible Pues lo decía Salvador 10-11 Eliminado Lo ha intentado Marcos lo ha intentado De sacada Y luego de atravesada Pero se le fue el tiempo No Los dos puntales Bueno pues La segunda 4-2 puntos Cristian De sorprender A Agustín Luego Agustín Lo ha rematado De garabato También lo ha podido Sorprender Pero Muy igualada Muy igualada Esta agarrada Y muy bonita Muy buena cadera A Agustín Muy buena defensa Por parte de Cristian Qué preciosidad Salvador Muy buena Muy buena Por parte de los dos Está muy disputada La agarrada esta Qué preciosidad Espléndida Extraordinaria 10-11 El ambiente Cada vez Salvador Pues toma un color Ha dado la patada El luchador Del Quimbeque Para soltarle La manga a Agustín El árbitro Lo ha visto Y lo ha amonestado Lo ha amonestado Sí Con lo cual Ahora tiene Otro hándica Más Una lucha en contra Y una amonestación Le saca la mano Lo intenta De sacada Queda creo que Agustín González Se queja Agustín se equivocó Errores que cometen Tiene una lucha a su favor Intenta irle de cadera Ahora Y mira Encima se ha podido Hacer daño En la rodilla Creo que sí Creo que sí Cuando tiene a un luchador Prácticamente eliminado Que tiene que aguantarlo Claro Claro Bueno Aquí vemos como Concluye Después de la adhesión De luchador Del Rosario Queda pues El resultado final Salvador Sí Era la segunda agarrada Estarían empatados A una Pero si se ha lesionado No puede continuar Por lo tanto pues Marcador 10-12 Favorable al Kimbeck Cuando ya más o menos La lucha la tenía Encarrilada al Rosario Pero yo creo que Se equivocó Agustín En irle a luchar En esta última agarrada Cuando tenía una lucha A su favor Y al contrario Además con una Amonestación en contra Y la mala suerte Que se ha lesionado Salvador García Rosales Muchísimas gracias Por acompañarnos Ha sido un placer Muchas gracias a ustedes Y hasta la próxima Sepa usted Que siempre estaremos Muy agradecidos Con su presencia Sus comentarios Sus matices Creo que hemos visto Una buena luchada Ganar a quien ganara La luchada Ha estado más o menos De calidad Era lo que queríamos Y bueno Este final un poco Un poco triste Pero A veces suele pasar Las lesiones Suelen jugar una mala pasada Y Agustín ya Se la llevan jugando Hace un par de años ¿No? Nicolás Esperemos que no sea mucho Y que se recupere pronto Gracias Salvador Nicolás Alonso Gracias por estar Con nosotros esta noche Hemos gozado De una buena lucha Con un resultado Final Inesperado Porque yo Pensaba que ya El Rosario Tenía la lucha Encarrilada Pero por errores O por lesión Ha ganado El Chimbés Esperemos verle de nuevo Por otros terrenos Con nosotros Nicolás Mañana Espero ir al Llanomoro Y gracias a ustedes Amigos telespectadores Gracias por seguir Acompañándonos A través de la pequeña pantalla De Mírame La televisión De las Islas Canarias Y sobre todo A través de nuestro deporte De la lucha canaria Sigan ustedes En nuestra programación Mírame La televisión De las Islas Canarias La lucha canaria Es nobreza en la agarrada La lucha hay que ganarla Porque la vida es lucha Y esa lucha Y esa lucha hay que ganarla Viva la lucha canaria Viva la lucha